¡Hola! ¿Cómo están? Se espero y se encuentran muy bien. Hoy tengo a un acompañante muy especial aquí conmigo. Él se llama Isaac y nos va a estar acompañando por algunos videos porque solo quiere estar con mami. Hoy te tengo dos DIYs súper fáciles y súper sencillos que puedes hacer. Iba a ser para el 10 de mayo, pero la verdad mi editor no quiso cooperar y por lo tanto tuve que descargar otro. Los dejo con el video. Espero y les guste. Vamos a necesitar 9 flores, un cuchillo filoso, una pistola de silicón, una brocha, perdonen que la mía esté tan usada, un trapito, listón, tabique oasis, lo venden en las florerías, pintura acrílica gris y blanca y una caja de madera de 14x14. Pintaremos nuestra caja con pintura acrílica blanca. Es importante que los bordes también los pintes. No es necesario pintar la cara de abajo, pues no se verá. También es importante que pintes la tapa. Perdonen que en esta edición casi no se vea la caja, no se vea que estoy pintando. Ya en los próximos clics ya se ve más la imagen. Ya se ve más lo que estoy haciendo. Si gustan pueden poner un cartón o un periódico para que no se ensucien. Yo lo hice porque yo tiendo a ensuciar todo. Después de que ya está pintada nuestra caja, dejamos secar unos segundos, unos minutos, y tomaremos la pintura acrílica gris y la vaciaremos en algún recipiente. En este caso ocupe la tapa. Pondremos nuestro trapillo a un lado y con la brocha limpia tomaremos un poco de la pintura y le daremos toquecitos al trapillo como se ve en el video. Y con lo que nos haya sobrado en el pincel o en la brocha, lo vamos a poner a aplicar con mano suave en nuestra caja para darle un efecto tipo vintage. No importa que te queden algunos manchones o te excedas al principio. Incluso se verá bien, ya que no tiene que quedar perfecto. Posteriormente, mediremos nuestro tabique para ajustarlo al tamaño de la caja. Yo lo hago sin regla, pero tú puedes hacerlo más preciso si lo deseas. Cortaremos y como ven a mí me faltaba. Después lo ajusté y entró perfectamente. Perdónenme a mi perra que andaba de chismosito. En un bowl con agua, meteremos nuestro tabique para que absorba todo el agua. Lo dejaremos reposar unos 5 minutos aproximadamente. Mientras tanto, le quitaremos las hojas a todas nuestras rosas. Cuida de no espinarte. De preferencia, pídele a las personas que venden las rosas que te las den sin espinas. Y quítale las flores feas o las hojitas secas que estén en la rosa para que no se vea fea tu flor. Una vez hecho eso, cortaremos el tallo de nuestras rosas a la medida de la caja. Yo la medí unos centímetros antes de que tocara la base de la caja, justo como se ve en el video. Toma el cuchillo y con mucho cuidado corta de manera lateral. Haz eso con todas las rosas. Tomaremos nuestro listón y lo pegaremos en la caja poniendo un poco de silicón en cada una de las caras laterales de la caja. Finalmente, uniremos los dos extremos del listón pegándoles con un poco de silicón. Con un trocito de listón haremos un moño. Para ello, doblaremos los extremos hacia el centro y los pegaremos. Doblaremos en medio para que sea más fácil formarse y pondremos silicón y lo pegaremos al listón. Ahora sí ocuparemos nuestro tabique y lo meteremos a la caja. Viene la parte interesante. Insertaremos nuestras rosas con mucho cuidado y las ajustaremos hasta donde queramos. Yo en mi caso quise que se viera por completo las rosas y que el tallo se cubriera. ¡Suscríbete! 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 Necesitaremos listón grueso una taza que te guste yo elegí esta una vela naturaleza muerta creo que así se llama lo encuentras donde venden velas y una caja de acetato a nuestra taza le vaciaremos estas cosillas o la naturaleza muerta llenando tres cuartas partes de la taza posteriormente haremos un huequito en medio y colocaremos nuestra vela de tal manera que quede en el centro y ahora sí llenaremos con la naturaleza muerta nuestra taza ya lo puedes dejar así y meterlo a su caja sin embargo yo decidí ponerle pétalos para que se vea más bonito ahora haremos un moño dejaremos un pedazo de listón libre y pasaremos el resto por debajo cuidado de que no se doble lo subimos y lo torcemos por la parte de en medio para pasarlo por debajo del otro lado para que no se deshaga pasaremos el listón por debajo como se muestra en el video y jalaremos los dos extremos cuidado de que no se nos deshaga como casi me sucede a mí finalmente le podemos hacer un moño lo acomodamos y lo cortamos y lo cortamos para que quede bonito y este sería el resultado espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales un like también te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho a que le des clic en el botón que dice suscribirse te doy muchas gracias por todo el apoyo por esos comentarios tan lindos que me dan y pues nos veríamos hasta la siguiente nos vemos bye diles amor bye bye es un gusto presentarme hoy les vengo bueno hoy tengo un acompañante no 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 ¡Gracias!